www.agenciaveracruz.com www.agenciaveracruz.com Las comunidades más afectadas es Coajilote, San José Chipila, Coyolar, Coajemocho, El Cedro, El Crucero y Teopanapan y Paso Mariano. Son de las comunidades más afectadas en donde quedaron incluso incomunicadas los puentes y los vados que comunican estas vías. El día sábado estuvo incomunicado hasta el día de ayer que rehabilitaron San José Chipila y Coajilote. Las comunidades de Coyolar que ahorita se pone una brigada para poder abrir el camino está incomunicada, Guajemocho también. De los recorridos que hemos hecho, 2.000 viviendas dañadas con láminas destechadas, viviendas destechadas. Tenemos aproximadamente 10.000 personas afectadas que habitaban en estas viviendas. Se habilitaron dos albergues pero no acudieron las personas. ¿Aquí entonces hoy tienes 100 albergues? ¿Ahorita no hay ni una sola persona? Cuéntame eso. No, albergadas no, no tenemos personas ahí instaladas. ¿Tienen personas desaparecidas? Sí, hay personas desaparecidas. Se habla de alrededor de 10 personas desaparecidas que aún no las pueden localizar. ¿Fallecidos? Se tiene considerado, creo que 5 personas, entre 5 y 8 personas fallecidas. También es una fuente extraoficial porque no ha sido confirmado con el Ministerio Público, pero de los cuerpos que hemos ido encontrando con nuestras autoridades de la Policía Municipal. ¡Gracias!